Música 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 Me llamo promedio porque es una experiencia única Música 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 Pues a torrentear, a ser cuates, este... Acercarme a la comunidad de Kik Música 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 Es lo que veo aquí en Campos Party Vaya hay gran... Una gran variedad de talleres Interesantes que si Siento que van a hacer un campo Música 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 y no sé, conocer gente nueva. Bueno, pues vengo a aprender, vengo a compartir y vengo a divertirme, espero que sea un buen evento. ¿Qué tal? Soy Inti Pérez, estoy dirigiendo actualmente el canal de Campus Party TV con la intención un poco de que todo el mundo tenga oportunidad de ver lo que suceda aquí y entre en Campus Party. Y veamos que en entusiasmo cómo se hacía en España o cómo se hacía en otros países. Estamos expectantes a tener un evento así y quién no quiere ser partícipe de la primera vez. Y este año en México yo creo que vamos a lograr un 100% de ponencias retransmitidas y grabadas y alojadas en demanda para que puedan ser descargadas o consultadas tanto por gente curiosa por estos temas como estudiantes o frikis. ¡Gracias!